Los caviares son basura, son basura política que viven parasitariamente los impuestos de la gente. Los caviares creen que son la reserva moral del Perú, los caviares creen que son la reserva intelectual del Perú y que ellos son los únicos elegidos como seres alados para poder gobernarnos, con sus ideologías absurdas, tremendamente desquiciadas. Voy a editar un taller absolutamente libre este 2 y 3 de septiembre y voy a explicar sobre la historia de los caviares. En este taller también va a editar el gran Nicolás Márquez, el gran Nicolás Lucas y el gran Capitán Perú. Cada uno dedicado a la especialidad que tiene dentro de su carrera, dentro de su desenvolvimiento. Por mí es este 2 y 3 de septiembre, cuatro personas en un escenario explicando a cada uno el tema que más le interesa a su propio público. Si quieres adquirir las entradas, aquí te dejamos un número, pero también puedes adquirirlas directamente por la página de la Academia Pedro Venta. Yo soy Corjo Barto, más conocido como El Profete, pero este 2 y 3 de septiembre. Chau.